Quisiera saber Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Aquí en mis sufrimientos te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Aquí en mis sufrimientos te pido que perdones a mi pobre corazón Quisiera saber Saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme la vida otra vez Música 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 Música